Hoy es martes, martes 10 de agosto del 2021, 10 días de este el octavo mes de este año 2021, un mes y año difíciles, un mes y año complicados, un mes y año preocupantes, difícil, complicados y preocupantes en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas sociales, en temas de salud, en temas financieros, por supuesto, y los que luego constantemente se ve a nivel nacional, los problemas de educación, los problemas sanitarios con esta pandemia, con este enemigo mundial, con esta la SARS-CoV-2, sí, la COVID-19. Triste y lamentablemente, querido Victorio, en esas últimas fechas, y debo insistir con esto, y créame, de verdad, querido Victorio, que debemos hacer conciencia, debemos hacer un poco más de conciencia y por supuesto ser más responsables, por el bien de nuestra salud y por el bien, por supuesto, de la salud de nuestros seres queridos, de nuestra familia. La situación es cada vez más difícil, cada vez más crítica, cada vez más preocupante, porque en estos últimos días se han incrementado de manera, de manera preocupante, los contagios, los contagios por la COVID-19, que incluso hay varios hospitales, varios hospitales ya saturados, varios hospitales que ya no tienen capacidad para atender pacientes. Y en esta, la tercera ola, que viene más, pero más agresiva, de verdad, querido Victorio, tan es así, que no respeta en lo absoluto nada, ni siquiera a aquellas personas que ya tienen las vacunas, que ya se han aplicado las dos vacunas anti-COVID, así como usted lo escucha. Personas que ya han sido vacunadas, también son contagiadas por esta nueva cepa, querido Victorio. Es difícil y complicado, es preocupante que incluso hay decenas y decenas de niños contagiados, algunos que triste y lamentablemente ya han perdido la vida. Y créanme, los niños son un sector que pueden contagiar a toda la familia, porque a veces, cuando son asintomáticos, los niños se mueven de un lado para otro y a los niños van, los atiende, los acaricia, los apapacha, los mueve y van contagiando. Así, así como usted lo escucha. Y debemos de cuidar, de verdad, debemos de cuidarnos en todos los sentidos, que nada nos cuesta. Créanme, el seguir las indicaciones al pie de la letra, no pasa nada. El usar cubrebocas, gel antibacterial, careta de ser posible, lavarnos las manos constantemente con agua y jabón, de verdad. El evitar, el evitar un poquito, porque sabemos que luego, pues, a veces es, pues, así como incómodo el no saludar, el no abrazar, el no apapachar. Es, pues, algo que quisiéramos hacer porque sentimos el cariño, el amor que le tenemos a nuestros seres queridos. Pero, de verdad, de verdad, de verdad que no es momento para relajar más esta situación. Créanme que es preocupante, es preocupante lo que se registra con este tema de esta tercera ola. Sí. En varios estados de la república ya han llegado al semáforo rojo. Ya, hablando de este semáforo sanitario, ya cuentan o ya tienen el semáforo rojo. Así. Y esto es alarmante, de verdad. Así que, créanme, hablando, por ejemplo, en particular, del estado de Michoacán, son varios los hospitales que ya están saturados, que ya están al cien por ciento. En la capital del estado de Michoacán, en Morelia, son tres los hospitales que están al cien por ciento. En Apatzingán, en la región de Tierra Caliente, son tres los hospitales que están saturados. En la región de Lázaro Cárdenas, en el municipio de Lázaro Cárdenas, en la costa michoacana, también los hospitales están saturados. En Pátzcuaro, en Uruapan, así, como usted lo escucha. Y créanme que esto es cierto. Créanme que de verdad no debemos de echar en saco roto este tema. Porque si ya pasamos una etapa, la primera etapa que nos llegó, nos agarró de sorpresa este enemigo mundial, la COVID-19, ahora ya lo sabemos. Ahora ya estamos conscientes de la presencia de este virus. Sí, de verdad. Y sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Sabemos, de verdad, cuáles son las recomendaciones que el sector salud nos indica para cuidar de nuestra salud y de la de nuestros seres queridos. Pero a veces no lo hacemos por irresponsabilidad y falta de conciencia, de verdad. Digo, cuando es de manera sorpresiva, cuando aún no se sabía y que ni siquiera había las vacunas, querido auditorio, pues otra cosa fue en esos momentos. Pero créanme que ahorita ya con tanta información, ya con todo lo que sabemos, no debemos continuar relajando este tema. Es cuestión de conciencia, créanme de verdad. Yo estoy seguro que usted conoce al resto de personas que ya han sido contagiadas. Y mire, el sector más vulnerable es aquel que todavía no se aplica, no se ha aplicado la vacuna anticovid. Ellos son los más vulnerables. O que incluso ataca de manera más agresiva, de verdad, porque a las personas que ya tienen las vacunas, que ya se han aplicado las vacunas, también las ataca, pero no las trata tan mal como aquel sector que no se ha vacunado. Así que, créanme, hay que vacunarnos, hay que seguir las indicaciones al pie de la letra y no echar en saco roto este tema de esta pandemia, de este coronavirus, de este enemigo mundial. Que por lo menos se hacen los intentos, por lo menos se está combatiendo. Pero hay otra pandemia, querido Vitorio, que no se combate. Otra pandemia, de verdad, y se los he dicho constantemente, no se hace nada. El tema de la corrupción y la inseguridad, triste y lamentablemente, la corrupción es el principal problema para el tema de seguridad. La corrupción deja muchísimas ganancias, les deja muchísimas ganancias a los políticos, a los funcionarios, a los diferentes gobernantes de los diferentes niveles. Háblese municipal, estatal o federal. Triste y lamentablemente, el tema de la corrupción es un tema que no se combate. A pesar de que hay leyes, a pesar de que se hacen compromisos, a pesar de que escuchamos en los discursos que se va a combatir, que se va a abatir, que se va a acabar con este problema, con este tema, no se hace nada. El tema de la corrupción les deja muchísimas, pero muchísimas ganancias a costa de lo que sea. No importa que el precio, por supuesto, lo pague el pueblo. No importa, por supuesto, que las consecuencias las paguen los habitantes. Las consecuencias las paguen los gobernados. Tiene que pagar impuestos, impuestos legales, impuestos al propio Hacienda, al SAT. Pero además, la propia delincuencia organizada, en contubernio, aliados con el propio gobierno, le cobran todavía otro impuesto. Las famosas cuotas, las famosas extorsiones. Así como usted lo escucha. Yo estoy seguro que usted, querido Vitorio, que nos ve, muchos de ustedes han sido víctimas de los grupos criminales, han sido víctimas de estas prácticas delictivas en los diferentes rincones de nuestro país. Es triste y lamentable, pero es una realidad. Y créanme, luego, a mí me gusta que me critiquen, porque luego veo que hay personas que comentan y les agradezco de verdad infinitamente a todos, a todos. No, quiero nada más críticas positivas, aludiendo demás en todos los sentidos. No, a mí, créanme, crítiquenme en todos los sentidos y yo les agradezco infinitamente, como quiera que sea, sus comentarios, sus críticas. Y se lo digo por lo siguiente. Hay quienes, luego dicen que constantemente hablo de este tema, que constantemente toco los temas de corrupción y de inseguridad. Pero, querido Vitorio, es un tema que no se toca, es un tema que no se combate y que de verdad escuche usted. Los medios de comunicación, pocos medios de comunicación, lo abordan, y lo digo con todo el respeto, en todos los sentidos, pocos medios de comunicación, pocos medios de comunicación, abordan el tema de la corrupción y de la inseguridad. Y que es un mal que usted lo sabe y usted lo vive. No ha parado, no para en ningún sentido. Que triste y lamentablemente, ahí está, allí está, presente, diariamente, minuto a minuto, día a día, día a día, minuto a minuto, se registran hechos delictivos. Desde el robo, robo a casa, habitación, a transuente, cuentavientes, de vehículos, bueno, de todo. Las extorsiones que no paran a los, a los sector o los sectores productivos de nuestro país. Llámesele a la agrícola, en el campo, aquellos que cultivan, que se dedican a la siembra, al cultivo de limón, del mango, de pepino, de fresa, de aguacate, de las berries y demás. Todos, el resto de todos estos productores son víctimas de la delincuencia. El sector turístico, aquellos que pues luego tienen un hotel o algún, o prestan algún servicio, algún servicio turístico en cualquier parte o rincón de nuestro país. También son víctimas de la delincuencia organizada, con el tema de las extorsiones o demás. El sector industrial, otro sector que por supuesto, que incluso a este sector luego lo ahuyentan. Aquellos inversionistas que llegan con valga la intención de querer, por un lado, reactivar la economía en el Estado, por supuesto, dando fuentes de empleo al resto de habitantes en cada una de las comunidades o lugares, municipios o demás, a donde llegan y se instalan. Pero cuando comienzan las prácticas a querer quitarles lo que traen para invertir, para lo que tienen para reactivar la economía en la región, ahí es cuando comienzan luego a verse las cosas diferentes, porque los propios inversionistas, en muchas de las ocasiones toman la decisión de mejor retirarse e irse, porque por supuesto no les quieren dar a ganar a quien no invierte siquiera, a quien no hace en absoluto nada por hacer producir, por dar fuentes de empleo, de verdad, los criminales y mejor se retiran. Hay estados de verdad con un gran potencial en todos los sentidos, que cuentan precisamente con el tema agrícola, con lugares productivos en todos los sentidos y que reactivan o reactivarían la economía en un determinado momento. Bien, hablando, repito, en el tema agrícola, hay lugares con un gran potencial en el tema turístico, con el resto de atractivos, el resto de atractivos en todos los sentidos, pero que de igual manera no, no pues se ve que les vaya bien, no se ve que ellos tampoco le pongan de su parte lo que realmente se necesita para reactivar este sector, se necesita invertir en el tema de promoción, se necesita así la publicidad y demás, pero en muchas ocasiones en este tema, en este sector, no le invierten porque tienen miedo a que los grupos criminales detecten y digan ahí hay dinero, allí tiene, allí hay que quitarle, allí hay que llegar y allí comienza el tema, no se promociona, repito, a pesar de que existan los atractivos en todos los sentidos para atraer el turismo, tanto nacional como internacional, el turismo se ve, se ve disminuido. En el industrial, en este otro sector, de igual manera querido Vitorio, no pueden explotar al máximo sus lugares, no sé, minas o cualquier otro tema en sí en el sector industrial, porque ahí comienza, ahí está el miedo. Y recuerdo a un empresario michoacano que incluso ya murió y que en paz descanse, él decía, no puedo hacer muchos negocios, no puedo buscar muchos clientes, tenía clientes o tiene esa empresa porque todavía existe, algunas empresas que dejó, comercializar mucho con empresas extranjeras, porque es una empresa con un gran potencial, temas allí, diferentes temas para vehículos y demás y Michoacán y está en el estado de Michoacán y no, no podía expanderse, no podía el buscar hacer, aún teniendo incluso interesados en todos los sentidos de todo el mundo, no lo hacía. Por ese miedo, el miedo a ser secuestrado, al ser extorsionado y que por supuesto nunca estuvo de acuerdo en darle, en regalarle a la delincuencia, lo que con mucho esfuerzo y sacrificio luego, pues ha invertido para hacer producir y dar fuentes de empleo. Pero bueno, así las cosas. Y de esto, el gobierno, aunque lo sabe, las autoridades, aunque saben de lo que está pasando, no hacen nada, son aliados de los propios delincuentes y reciben por supuesto de estos, lo suyo. Todo por guardar silencio, por no actuar, por no, no implementar alguna estrategia en todos los sentidos para acabar principalmente con la corrupción y después, por supuesto, con la inseguridad. Es triste y lamentable, pero así es. Imagínense, en el sector turístico, playas, lugares hermosos en diferentes lugares, pero que nadie los conoce, que no llegan incluso a los lugares porque tienen miedo a ser secuestrados, tienen miedo a ser asesinados, así como usted lo escucha. La inseguridad por todos lados. Y a pesar de que sea un lugar o un estado o un municipio con un gran potencial en todos los sentidos, pues no se puede. No se puede salir adelante porque no hay el respaldo, porque están en el abandono, porque el gobierno prefiere de aliado, ¿sí?, a los criminales que al propio sector productivo de nuestro país, a los inversionistas, a aquellos que reactivan la economía y que por supuesto dan fuentes de empleo. Que con esto saldría del hoyo en el que se encuentran económicamente un municipio, un estado o el país. Pero bueno, así, así las cosas, triste y lamentablemente. Y bueno, híjole, hablando de corrupción, hablando de temas lamentables de la inseguridad, el estado de Michoacán es uno de los estados que ocupa los primeros lugares a nivel nacional. Y que, escuche usted, a pesar de este tema, a pesar de las denuncias, a pesar de los gritos luego de desesperación de las víctimas, el gobierno del estado no hace nada. Nada, bueno, bueno, sí, aquí le estoy mintiendo. Lo que hace es proteger, proteger aquellos corruptos que forman parte de su gabinete. Hablando, repito, del estado de Michoacán y del gobierno de Silvano Aureoles Conejo. Y ahí está, comenzando con el primer y principal corrupto del estado de Michoacán, que es el director de tránsito del estado, Jorge Alvarado Cerrato. Quien se ha enriquecido, como ha querido, y por supuesto, pues, ha enriquecido y ha ayudado a hacer crecer esta riqueza que ha acumulado el propio titular del ejecutivo de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Jorge Alvarado Cerrato es uno de los corruptos, o más, incluso el más corrupto, en la historia de tránsito del estado de Michoacán. Y es su compadre, es compadre el gobernador del estado, es, por ahí, amigo y demás en todos los sentidos, protegido, como usted lo escucha de él. Y como él, muchos más, muchos más en el estado de Michoacán. Es triste y lamentable, pero es una realidad, una realidad que se vive. Pero bueno, así, así las cosas.